Hola amigos, bienvenidos a Faro Político, comentarios y análisis de CrisoldeSanFelipe.com Bueno pues este, hay un tema que se ha venido manejando a lo largo de estos días respecto al incremento salarial que piden o exigen o demandan, como usted quiera calificarlo, los burócratas a través de su sindicato, que va desde el 8% y ahora se habla del 5%. Y no sé si usted recuerde, antes de iniciar esta gira, ya muy cuestionada por el alto costo que tuvo allá al continente europeo para promocionar a Baja California, que fue el alcalde de Mexicali y el alcalde de Tijuana. Antes de irse, bueno pues el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla comentó que no estaban en disponibilidad de dar ni siquiera el 1% y se rió. Esa noticia, ese hecho lo publicó el Canal 66 a través de sus espacios informativos, en donde ni el 1% y suelta la carcajada el alcalde de Mexicali. Después, en un tono más serio, así como enojado, siempre el tercerero municipal, pues dijo que no estaban en condiciones de dar ningún aumento. Y bueno, pues en el mismo tenor el gobierno del Estado, y que bueno, ha estado fluctuando ahí las cantidades, los porcentajes, y todavía sigue en esa negociación. Pero recientemente, este jueves, difunde una información, comunicación social del Congreso del Estado, en el sentido de que hubo una reunión con la dirigencia de los burócratas y, pues el Partido Verde, el Estatal de Baja California, Nueva Alianza y el PRI se unieron y se pusieron de acuerdo en donde exhortan a los gobiernos, refiriéndose al gobierno que encabeza el gobernador José Guadalupe Zunamillán y los cinco ayuntamientos, usted sabe de extracción prista a que adecuaran o ajustaran su presupuesto, incluso se habla de que bajen sus salarios los funcionarios de primer nivel, llámese directores, llámese regidores, llámese presidentes municipales, y bueno, pues en esa misma proporción en el gobierno del Estado y que así poder dar el aumento salarial o dar lo más posible. Incluso al hablar Virginia Ríos, al hablar a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, dice que ese partido, el PRI, pues no va a claudicar en su defensa de los derechos laborales y las conquistas laborales ganadas. Luego se hace un discurso revolucionario, como es que hace mucho tiempo no escuchábamos o no sabíamos de ellos. Y bueno, pues el discurso que trae el presidente municipal Francisco Pérez Tejada Padilla, pues se aleja un poquito de esta praxis, se aleja un tanto más cuanto de estas tesis y bueno, pareciera ser que el presidente municipal cada vez se ve más azul, presidente municipal de Mexicali, porque bueno, pues expresiones con que no podemos definitivamente no lo vamos a otorgar, no podemos dar ni el 1%, ¿no? Y se rió. Y bueno, tal vez a algunas personas les parezca bien o les parezca propio que un alcalde se ría y creo que sí, las personas que se ríen son personas que están sanas mentalmente, pero hay situaciones para todo, ¿no? Y se está hablando de algo tan serio como es el ingreso de un padre de familia, de una madre de familia trabajadora, bueno, pues obviamente no cabe la risa. Ha tenido varios tropiezos el alcalde, incluso antes de tomar posición usted recordará cuando se le preguntó qué pensaba él sobre los matrimonios entre parejas del mismo sexo, este, matrimonios homosexuales, les dicen también, pues soltó la carcajada y este, y eso le cargó serios problemas. Y bueno, lo mismo está ocurriendo ahora cuando se le hace una pregunta seria de un asunto autoral que tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con el ingreso de los trabajadores, ahí los boletines de prensa le ponen, el líder de la comuna mexicalense, ¿no? O sea, este, bueno, son expresiones en donde se trata de exaltar la figura del alcalde, desmedidamente creo yo, pero bueno, qué líder aborda estos temas serios con esa ligereza tan contundente. Y entonces pues, este dijo, incluso en recientes declaraciones, estamos de acuerdo con el señor gobernador, con lo que dice, con lo que piensa. Y bueno, pues este, parece ser a juzgar a lo que está saliendo, de hecho lo publicamos desde el jueves en Crisol, este, la determinación que toman los diputados de su partido, pues va en contra de todo lo que ha dicho y declarado el joven presidente municipal y que bueno, pues da cuenta de que a lo mejor no nos ubica muy bien en el espacio político y a lo mejor no piensa muy bien las cosas. Y bueno, en ese sentido se ve que hay una, hay un distanciamiento, cuando menos en lo ideológico, entre los diputados de su partido y de otras fuerzas políticas, este, también el PT, ¿no? Claudia Gatona ahí se manifestó en ese sentido. Entonces parece ser como que, como que se van, se van separando, cuando menos le digo en lo ideológico. Entonces pues, pues podemos resumir que cada vez el presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada de Padilla, José Hace, Panchito, cada vez se ve más azul. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias. Adiós.